En los próximos días la Profeco iniciará con la verificación de los establecimientos que expenden útiles escolares, para constatar que los precios y promociones sean reales y que se apliquen a los consumidores. Cristian Martínez Ballesteros, encargado de Profeco en la ciudad, mencionó que está a la espera de inspectores de la capital sonorense para iniciar con el operativo en los comercios. Se va a implementar un operativo, este es operativo ya por la parte de legación, junto con Profeco Guaymas. Entonces, ahorita ya el operativo regreso a clases ya empezó hace dos semanas, empezó en la ciudad de Hermosillo, Obregón y Nogales. Y estamos nomás para que nos ratifiquen cuándo vienen para acá y estar haciendo un operativo en diversos establecimientos, ya sea para venta de uniformes o venta de útiles escolares. Se ha encontrado que al momento de que usted ve el precio en el mostrador y va a pagar, manejan tarifas diferentes, es lo que se va a manejar eso, se va a manejar eso, se va a manejar lo que también viene de calidad, de verificación del gobierno federal y es lo que se va a checar, que se respeten los precios y tenga una calidad del material. Las irregularidades encontradas serán sancionadas por Profeco, así como las denuncias interpuestas por consumidores tendrán su curso. Existen comercios y empresas que venden artículos para el próximo regreso a clases, que cuentan con contrato de adhesión, por lo que los precios deben de ser los acordados. Se exhorta a los ciudadanos a comprar en lugares bien establecidos, esto para evitar los abusos. Con imágenes y edición de Nueva Cabrales, para las Noticias, Michelle Miranda.